Desde el pasado 20 de abril la Oficina de Registro de Información de la UCR empezó a emitir la mayoría de las certificaciones estudiantiles en formato digital. Esta medida se da tras una resolución de la rectoría, la cual autorizó el uso de la firma digital para documentos que se producen en la universidad. Básicamente es una condición aquí muy obvia de necesidad de adaptarse a las tecnologías actuales de informática para agilizar procesos, flexibilizar trámites y bajo una coyuntura de pandemia pues evitar que las personas viajen a la universidad para obtener una firma autógrafa mientras se puede hacer por un medio digital. Las certificaciones que ahora se emiten de manera remota son la completa del estudiante que indica materias aprobadas y reprobadas del historial académico y el promedio ponderado de la totalidad de los cursos, la de materias aprobadas donde se señalan únicamente los cursos aprobados del historial académico, la de condición de alumno que muestra los cursos matriculados en el ciclo vigente y la duración del ciclo y la de los títulos obtenidos. Aquí la única excepción son los trámites que requieren certificaciones que van fuera del país, es decir, que pasan por Cancillería, por la Casa Amarilla. ¿Por qué? Porque muchos países todavía, digamos, no validan la firma digital como un documento legal. Para realizar el trámite en línea, solo debe ingresar a la página de la Oficina de Registro de Información e ir al enlace de certificaciones. Ahí selecciona la dirección electrónica correspondiente según su condición de estudiante. En caso de requerir el documento en físico para su uso fuera del país, es necesario solicitar una cita a la dirección certificaciones.ori.ucr.ac.cr Dentro de los proyectos que tenemos en la Oficina de Registro, queremos incluir, por ejemplo, la emisión de los títulos universitarios de forma digital. Es una práctica que ya se hace en muchas universidades europeas y eso también agiliza, disminuye muchos costos, la huella de carbono por el tema del papel, etcétera, etcétera. El director también aseguró que estos trámites se efectuarán de este modo por tiempo indefinido.